Oye, no, 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 me voy a tener que morir, me acaba de pasar algo, rápido, 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 rápido No, qué hará, quíjate, mire Lo mataron ¿Sí? Sí ¿Qué le pasa, Dani? ¡Diez! ¡Cinco! ¡Dos! ¡Gano! ¡Gano! ¡Seis! ¡Ya lo pude comprar! ¡Ya lo pude comprar! ¡Todo los días lo pude comerse a ti! ¡Ya lo compré! ¡Todo los días lo pude comerse a ti! ¡Ya lo pude comerse a ti!